De tanto correr bien a vida sin freio Y es que sigue a vida si vive un momento De tanto querer ser en todo primero Y es que sigue viviendo los detalles pequeños De tanto brincar con los sentimientos Viviendo de aplausos envoltos en sueños De tanto gritarás canso es alventudo Ya no soy lo que fui Hoy yo vivo y no siento Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir De tanto cantar ao amor e a vida Yo quedé sin amor una noche de un día De tanto brincar con quien yo más quería Yo perdí sin querer Lo mejor que yo tenía De tanto brincar con verdad y mentiras Me enganeis sin saber que era yo que intertilía De tanto esperar que era yo que no parecía Hoy yo fico a chorar Yo que siempre sorría Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir Me esqueci de vivir De tanto correr para robar tempo ao tempo Querendo ganar de minhas noites um sono De tantos fracassos, de tantos intentos Por querer descobrir cada dia algo novo De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos em sonhos De tanto gritar às canções ao vento Já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de vivir 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 ¡Suscríbete al canal!